El Encuentro Interasociativo de Asociaciones Juveniles ha llenado este fin de semana héroes de Cavite. Hemos visto a los jóvenes hacer prácticamente de todo. Este fin de semana Cartagena ha albergado multitud de actividades dirigidas a los jóvenes de la ciudad. El Encuentro Interasociativo de Asociaciones Juveniles era la última feria planificada para este mes de octubre y ha sido un éxito. Hemos visto graffiti en vivo, fotografía, manualidades o torneos de ajedrez. 48 stands formaban esta muestra de las asociaciones juveniles que han hecho disfrutar a pequeños y jóvenes durante todo el fin de semana.